Felicidades por contraer el matrimonio Desde empezar quiero decirte que me encanta Siempre que vienes, cada trágico Cada caracterización, te lo juro que me encanta Es increíble Eres mi marciano favorito para siempre Que lo sepa ¿Has visto la entrevista? Oh, quedo de puta madre Vienes así, para disgustarme ¿Para disgustarte por qué? Porque estoy en contra de las bodas, tan jóvenes Bueno, gracias Nos encontramos en el preestreno de Padre No Hay Más Que Uno Cuatro Y como siempre me he querido casar con mi profesión He dicho, que mejor momento que este Ya suenan campanas de boda Esperar de la película Risa, emoción Además si la ha escrito Marta González de Vega Tienes que estar bien seguro Yo no he visto nada de nada Y espero una muy buena película Nosotros nos hemos divertido muchísimo Y en el set nos reíamos de los chistes de la película Imagínate que lo hemos hecho millones de veces Pues ellos, espero que se lo vayan a pasar genial viéndola Y que salgan más felices de lo que han entrado al cine Ah, está súper guay Esto ha sido lo que más me ha gustado Sabéis que no falla Todas las pelis son buenas Para toda la familia De abuelo hasta el nieto Pasando por todos los demás ¿Cómo te quieren, eh? Es increíble Yo no sé qué ha pasado No lo entiendo Antes no nos querían tanto Cada película nos quieren más A todos los que me ven y me quieren Yo a vosotros también os quiero Y a los que no me quieren también Os quiero, os amo, os adoro Imagínate que nos quisieran menos Entonces no hacía más Claro, los culpables son estos Si te pudieras casar con algo simbólico Con el dinero Es broma Para no tener que trabajar más No, es broma, no sé ¿Vas a seguir haciendo más películas? Aparte de Padre no hay más que uno ¿Vas a salir en Torrente? No creo, no creo A ver, en Torrente, bueno, como salir un poco Si a mí no me... Si me lo dicen yo salgo Pero en otras cosas no creo Yo sabes que soy muy precavida Pero hoy vengo con la intención De decirle a tu padre que me... Hombre, claro Es que mis padres te adoran ¿Cómo describirías la película en una palabra? Increíble Boda ¿Qué vino antes? ¿El huevo o la gallina? Es una cuestión que sale en la película Y si la gente quiere saber la respuesta real Que no la busque ahí en la película Que no sale No, no sale La gallina El huevo ¿La gallina para hacer el huevo? No, no Que... No sé El huevo que cayó del cielo Y luego apareció la gallina ¡No lo sabe nadie! Teniendo en cuenta que la gallina vino del T-Rex Creo que primero vino el T-Rex Es el huevo Yo creo que la gallina Es como una evolución del dinosaurio He escuchado algo así, ¿no? Escribí para que lo dijera Carlota Yo ahora no me acuerdo Creo que el gallimimus puso un huevo Y de ese huevo salió la gallina Sirena segura ¿Me haría usted el honor de darme un super abrazo? ¡Claro que sí! ¡Luna, luna, luna! ¡Luna, luna, luna! ¡Las! ¡Pues sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Sabes bien que sí? ¡Pues claro que sí! ¡Muy buen ramo! ¡Para qué! ¡Martina! ¡Aquina! ¡Aquina! ¡Céptate! ¿O esto? ¿Yo se ocurriría para una quinta película? ¿Me des la oportunidad de salir en una de tus películas Que me haría más ilusión que nada en este mundo? Me lo voy a poner Te sacaré en alguna película No sé en cuál Me queda un poco raro Pero bueno El Cejas, por ejemplo Me dijo en la primera que salía Joder, es que no me has dado ninguna frase Y digo Tranquilo Era para probarte Luego ya Ahora es casi protagonista ¿Qué me ha dicho? Me he puesto tan nerviosa que no lo sé ¿Te ha dicho que sí? ¡Me ha dicho que sí! ¡Me ha dicho que sí! ¡Anillos para todos! Si os ha gustado este vídeo No olvidéis dejarnos like Algún comentario Y suscribiros Os estamos esperando Hasta el próximo Fotocall ¡Mua! En Cinemas Comics Apreciamos vuestra compañía Dale like Suscribíos Y dejad vuestra opinión Nos vemos en los comentarios Es hora de continuar la acción ¡Suscríbete al canal!